Bueno, mientras tanto, no vamos a tener pruebas nacionales. ¡Qué sorpresa! Así mismo es. Ayer hablábamos de que al momento en el que desarrollábamos este programa, pues se daba a conocer la reunión del Consejo Nacional de Educación y, bueno, pues prometíamos mantenernos al tanto y compartirles los detalles. Pues en efecto, al final de la jornada laboral del día de ayer, pues ya el Ministerio de Educación ofreció los detalles de la reunión, ¿no?, que habría sido aprobado ya a unanimidad, que el año escolar iba a ser ratificado, que concluiría, se habría dicho en principio al 29 de julio y al día de ayer, pues se compartió que sería hasta el 30 de julio, confirmando que los docentes estarían tomando sus vacaciones colectivas en el mes de agosto, que era una de las principales preocupaciones del sector, porque entonces cómo estarían teniendo su tiempo de descanso, ¿no?, en el entendido de que en agosto pudiese haber estado comenzando el próximo año escolar. De manera importante, también se dio a conocer que los alumnos estarían siendo promovidos y que tampoco habría pruebas nacionales para este periodo, recordando que el pasado año escolar, 19-20, pues tampoco fueron aplicadas dichas pruebas nacionales. Así es. Bueno, nada, el año escolar empezará en agosto para los colegios privados, como siempre, arrancaremos bien raduos, raudo y veloz. ¿Qué cae en este año, el 18-20, por ahí, después del 16? Vamos a ver, después del 16 de agosto, no, pero este año no es electoral, o sea que no necesariamente tiene mayor impacto. Sí, pero no es día de fiesta. El 16 es lunes. No es día de fiesta, no es feriado, no, se trabaja normal. No, el 16 de agosto, no. El presidente no tiene que ir a... ¿Cuándo es feriado, el 16 de agosto? Yo creo que no estoy seguro, creo que no. Bueno, pero es lunes, por lo pronto. Es lunes, bueno, si no, vamos a arrancar el 17, entonces. Así mismo es.